Hola, bienvenidos todos. Hemos estado leyendo el texto continuo del diálogo de Santa Catalina de Siena. Los primeros doce capítulos de esta obra magistral contienen lo que podríamos llamar la doctrina básica de la perfección cristiana. Y después de haberlos leído y de hacer brevísimos comentarios en cada uno de esos capítulos, yo creo que es bueno hacer una pausa y precisamente recoger el esquema fundamental, lo que podríamos llamar el cuadro fundamental en el que se apoya toda la enseñanza de Santa Catalina de Siena. Es de enorme importancia este resumen, sobre todo porque nos introduce en el vocabulario, nos introduce en aquellas expresiones que quienes llevamos algún tiempo conociendo a esta santa y sus escritos, indudablemente lo sentimos bastante cercano. Así que sean todos bienvenidos y vamos a disponernos para este resumen. Vamos para este resumen y lo que vamos a hacer ahora es presentar de una manera esquemática la doctrina básica, doctrina básica de la perfección cristiana. Entonces para allá vamos y ese es el título de nuestro encuentro. Doctrina básica de la perfección cristiana. Lo podemos escribir un poco mejor, creo yo. Lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con algunas, con algunos términos, con algunas palabras, podríamos decir, el vocabulario fundamental que encontramos en estos capítulos, en estos primeros doce capítulos. Palabras como cuáles? Pues por supuesto estará Dios. Encontraremos conocimiento que va a ser conocimiento de Dios y conocimiento de nosotros mismos. El amor, conocimiento y amor. Deseo. Concretamente el santo deseo va a aparecer ahí como algo muy importante. La virtud. Y dentro de las virtudes, singularmente, la penitencia. la humildad. La paciencia. hay una palabra muy importante que es la palabra prójimo. Una palabra que tiene que ver con todo el, diríamos, con la evaluación de lo que sucede con respecto a la virtud. Este es el vocabulario básico. Démosle una mirada más. Dios, conocimiento, amor, deseo, virtud, penitencia, humildad, paciencia, prójimo. Son las palabras claves con las que nos encontramos. Esas palabras indudablemente giran en torno a estas dos. la palabra Dios, el nombre de Dios, por supuesto, y nuestra relación con el prójimo. Donde se ve el talante de evangelio que tiene la enseñanza de Santa Catalina. Porque decía Cristo que lo fundamental está, la ley y los profetas, decía Cristo, se resumen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Pero de dónde sale ese amor? Esa es la pregunta en cierto sentido fundamental. Entonces, vamos a avanzar hacia allá. Vamos a avanzar hacia allá. Nos hacemos esa pregunta. La pregunta es ¿De dónde? ¿De dónde sacar amor? Esa es una pregunta que necesitamos abordar. Porque en el corazón no existe un interruptor que uno diga si tocamos este interruptor ya uno empieza a amar. Y lo que vamos a encontrar es que el amor surge del conocimiento. Pero el conocimiento mismo funciona como un círculo. Es algo que aparece en uno de los capítulos posteriores. Es decir, hacia el capítulo décimo. Vamos a mirar aquí. En el capítulo décimo efectivamente aparece el conocimiento como un círculo. Y es al recorrer ese círculo como vamos encontrando el amor. ¿Cómo es ese círculo? Vamos a describirlo. Es un círculo que va del ser humano hacia Dios y que va de Dios hacia el hombre. Tratemos de hacer mejor este. Entonces, si nosotros tenemos aquí al hombre y tenemos aquí a Dios, es un círculo que va del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. ¿De qué modo? Del siguiente modo. El ser humano, el hombre, empieza a conocerse. y en ese conocimiento descubre incoherencia, suciedad, miseria, la descubre en sí misma, en sí mismo y la descubre en el prójimo. Entonces, vamos a poner aquí una P que nos recuerde al prójimo. ¿Qué es lo que el hombre empieza a conocerse y empieza a conocer a su prójimo? Y en ese conocimiento descubre miseria, descubre soledad, descubre incoherencia. Si en ese momento no mira nada más, si se queda únicamente, lo voy a encerrar por un momento con este color, si se queda únicamente encerrado en esto, por supuesto que se hunde, por supuesto que se hunde. Pero eso no es forzoso. ¿Qué pasa si este hombre que reconoce su miseria, su incoherencia, sus limitaciones, levanta su mirada hacia Dios? ¿Qué descubre en Dios? Descubre bondad, descubre poder, descubre sabiduría. Y a medida que este hombre va haciendo el recorrido hacia Dios, de esa luz, de esa bondad, de esa grandeza, vuelve a sí mismo y se descubre a sí mismo indigno, se descubre a sí mismo pecador. Percibe que Dios es bueno y se descubre a su vez necesitada. Observemos el ciclo que se da. Cuanto más conoce, cuanto más llega a conocer la bondad de Dios, más empieza a reconocer el absurdo, doloroso de su pecado. Este es el camino que va generando la palabra que nosotros buscábamos, es decir, va generando amor. ¿Cómo sucede esto? A medida que conozco mejor la bondad de Dios, conozco más lo absurdo y doloroso que es apartarse de Dios. Conozco mejor que Dios es bueno y siento más el absurdo de mi pecado y del pecado del mundo, porque no se nos olvide que hay una relación con el prójimo. A medida que reconozco más mi necesidad, reconozco más la grandeza de Dios, la grandeza de lo que Dios ha hecho. este absurdo que nosotros llegamos a percibir, este absurdo doloroso que llegamos a percibir produce en nosotros una sensación de rechazo, o sea, produce en nosotros una reacción, pero produce también en nosotros una acción. entonces esas palabras son importantes. En nosotros se produce una acción. La acción es buscar la bondad de Dios, pero en nosotros se produce también una reacción. La reacción es de indignación, es de rechazo. Rechazo. ¿Rechazo a qué? Rechazo a nuestra ingratitud, rechazo a nuestra maldad. Hay una frase que no es de San Agustín, que no es de Santa Catalina, sino de San Francisco de Asís, y esa frase yo creo que viene muy bien aquí. El amor no es amado. Una frase de San Francisco. Esta frase es clave porque es el descubrimiento que hace el corazón a través del conocimiento. Observemos las palabras claves, volvamos a las palabras claves. Dentro de las palabras claves está el conocimiento y está el amor. Pero estamos viendo que el amor surge del conocimiento porque al descubrir nuestra propia miseria descubrimos también la paciencia y la misericordia de Dios. entonces el amor no es amado. Y a partir de esta constatación de que el amor no es amado surge algo maravilloso que se llama el santo deseo. ¿Qué es el santo deseo? Es una especie de resolución interior, una especie de reacción como decíamos en nuestra otra pantalla. Es una especie de reacción. No me resigno, no me resigno, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Podríamos decir que el santo deseo es una especie de suma una especie de suma de esta acción y esta reacción. Una acción que busca la gloria divina y una reacción que siente repulsión, que siente asco hacia el pecado. Una acción y una reacción, ese es el santo deseo. El santo deseo pues es el motor. Podemos decir muy bien que el santo deseo es el motor. Es el motor de toda la vida cristiana. A partir de ahí surge el impulso que nos lleva hacia Dios y el impulso que nos separa del pecado. Concretamente ¿en qué consiste ese conocimiento? Es un triple conocimiento. Es conocer por una parte la bondad de Dios bondad de Dios por otra parte es el conocimiento de la propia ingratitud. Y por otra parte es un conocimiento del pecado en el que se encuentra el mundo. ¿Por qué estamos en realidad diciendo es el triple conocimiento? Estamos en realidad diciendo lo mismo que encontrábamos lo mismo que encontrábamos aquí. Fíjate cómo este este hombre este ser humano que se encuentra acá mira conoce su propia miseria conoce el pecado del prójimo y conoce a Dios. Ese es el triple conocimiento el triple conocimiento de ese triple conocimiento surge el santo deseo pero hay otro fruto de ese triple conocimiento y es el primer acto de amor el primer acto de caridad hacia el prójimo cuál será ese primer acto de caridad está en la palabra intercesión entonces la caridad tiene como primera expresión la intercesión es decir el anhelo de que Dios llegue de que Dios toque de que Dios transforme la intercesión es el primer acto de amor lo cual significa que si no se da esa intercesión si no se da ese primer acto de amor no hay propiamente caridad cristiana puede haber vanidad puede haber una especie de simple filantropía en la cual ante todo yo lo que quiero es aliviar aliviar mi corazón en el fondo giro en torno a mí mismo entonces la intercesión es importantísima por otra parte del conocimiento que nosotros tenemos hacia Dios y de la intercesión pues viene una consecuencia y es la necesidad de la paciencia veamos cómo aparece la paciencia la paciencia está relacionada si nosotros miramos etimológicamente la paciencia viene del verbo latino pacior que significa padecer cómo aparece el padecer aquí el padecer tiene varias fuentes hasta donde yo logro entender de estos capítulos de Santa Catalina un primer padecer tiene que ver con el hecho de comprender que Dios nos ha tenido paciencia entonces hay una raíz del padecer que es la paciencia divina hay otro padecer otra raíz del padecer que que tiene que ver con que la victoria sobre el mal es una victoria progresiva la victoria es progresiva si si la victoria es progresiva quiere decir que yo no puedo suprimir todo el mal de mi vida y yo no puedo suprimir todo el mal del mundo simplemente con un solo acto con una sola resolución yo no puedo hacer desaparecer el mal la victoria la victoria es progresiva no puedo hacer desaparecer el mal eso quiere decir que necesitamos una paciencia con nosotros mismos y necesitamos una paciencia con respecto al prójimo porque mi prójimo no va a cambiar entonces tendré que padecerlo no puedo amarlo sin padecerlo el tercer elemento que debemos destacar aquí con respecto al padecer es que la virtud se conoce en el padecer esta virtud esta virtud que se conoce en la paciencia o que se conoce en el padecer tiene un nombre especial es lo que se llama virtud probada y la virtud probada es la verdadera virtud esa es la virtud que realmente tiene consistencia esa es la virtud la virtud que es firme porque ha sido probada tú piensa por ejemplo en el que está edificando un edificio obviamente al edificar el edificio pues necesita utilizar materiales materiales firmes entonces hay por lo menos tres raíces para vivir la paciencia comprender que dios me ha tenido paciencia comprender que la victoria sobre el mal es progresiva y comprender que la virtud solo crecerá con la misma con el mismo padecer con la misma paciencia con esa claridad entramos a un tema que por lo menos para mí es es impresionante y es que la virtud se ejerce a través del prójimo en esto Catalina es muy insistente muy insistente la virtud se ejerce a través del prójimo cómo es la argumentación qué argumentación presenta ella sobre este tema miremos porque esto es interesante es que si uno no conecta la perfección con la virtud no conecta la virtud con la verdad y no conecta la virtud con la caridad y con el prójimo entonces no hay perfección cristiana es que hay muchos engaños hay muchos engaños en la vida cuál es la argumentación fundamental de ella con respecto a este tema es decir porque ella dice que la virtud se ejerce a través del prójimo la virtud se ejerce a través del prójimo por la siguiente razón partimos de un dato no hay virtud sin caridad no hay virtud sin caridad tiene que haber caridad si no existe el alma de la virtud que es la caridad entonces es en realidad un pecado pecado de vanidad pecado de soberbia pecado de lo que sea no hay virtud sin caridad segundo la fuente de la caridad está en Dios solo Dios es fuente de caridad tercer punto el que recibe la caridad de Dios ama como Dios ama ese es el ideal de la virtud es a eso a lo que estamos llamados amar como Dios y ahora viene la pregunta y como ama Dios pues el amor de Dios es una donación generosa hacia cada criatura racional que es el nombre que Catalina le da al ser humano a cada criatura racional entonces como ama Dios esa es la pregunta que nos hacemos y la respuesta es con generosidad la palabra clave es donación Dios 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 se dona es una donación el amor de Dios es donación entonces no hay virtud sin caridad no hay caridad sin Dios no hay Dios sin donación no hay donación sin prójimo porque a dónde se dirige es la pregunta que nos hacemos a dónde se dirige esta donación a dónde va y la única respuesta posible es que esta donación va hacia el prójimo porque esto es importante para no engañarnos es fácil ilusionando ilusionarse creyendo que uno tiene la virtud que no tiene la tiene en el deseo la tiene en semilla la tiene en idea esos son falsos modos de tener la virtud y yo creo que esto amerita escribirlo falsos modos de tener la virtud ¿cuáles son? tener la virtud en deseo algo así como yo en realidad quiero ser bueno tener la virtud en semilla semilla que no ha crecido que no se ha desarrollado tener la virtud en idea me parece hermosa la idea de la justicia hermoso me parece maravilloso que haya justicia pero es que no basta tener la virtud en deseo en semilla o en idea hay que tenerla de verdad y tenerla de verdad ya dijimos es lo que se llama tener virtud probada y donde se prueba la virtud cuál es la prueba real de la virtud pues la prueba real de la virtud es la contradicción ahí donde se da contradicción ahí la virtud realmente se prueba ahí la virtud se prueba nos faltan un par de ideas para completar este esquema básico primera si hay falsos modos de la virtud hay que buscar la virtud verdadera la virtud verdadera es virtud probada pero la virtud verdadera también es virtud sabia virtud según sabiduría las dos características de la virtud verdadera es que es virtud probada ya lo acabamos de explicar para que no se nos quede únicamente en semilla en idea en deseo pero también la virtud verdadera es virtud según sabiduría es decir es virtud sabia es virtud prudente es virtud prudente y esta virtud sabia o prudente es la que requiere de lo que Catalina llama discreción y que nosotros usualmente llamamos discernimiento para que la virtud sea verdadera necesita esto necesita discernimiento el discernimiento es el que da la medida y un ejemplo muy importante para Catalina es precisamente lo que tiene que ver con la paciencia más concretamente con la penitencia ese es el ejemplo que ella nos da por ejemplo nos enseña nos enseña Catalina que la penitencia no se mide simplemente por la magnitud del dolor no es un asunto de dolor no es simple dolor tiene que ser dolor de amor dolor de amor cuando ya es dolor de amor ahí es verdadera penitencia eso es propio de la discreción es propio del discernimiento ahí se vuelve propio de la virtud y ahí se podrá hablar en esas circunstancias se podrá hablar verdaderamente de virtud ahí tenemos una virtud verdadera un esquema muy sencillo con el que con el que Catalina resume muchas de estas ideas es el que tiene que ver con un círculo del que nace un árbol un árbol que tiene abundantes flores y frutos entonces el círculo es el conocimiento la tierra es la humildad el árbol es la caridad y aquí toda esta frondosidad perfumada estas son las virtudes es un modo no está todo ahí pero me parece que es un modo un modo pues pues muy bello de de recordar todo esto el conocimiento el amor la humildad las virtudes nos nos dice en particular la santa que uno de estos retoños es la paciencia porque acuérdate que no hay virtud sin paciencia no hay virtud sin caridad no hay virtud sin contradicción la paciencia es un esquema que me parece que nos nos ayuda nos llega a muy bien entonces ahí tenemos ese esquema fundamental que nos está presentando toda esta doctrina básica tal vez si voy a agregar algo más tal vez si voy a agregar algo más y es que en todo este esquema el absoluto y medida de todo es Dios por eso tiene ya esa frase que dice que a Dios se le ama sin medida pero que al prójimo se le ama con medida y cuál es la medida para amar al prójimo la medida para amar al prójimo es que a Dios se le siga amando sin medida es decir que Dios que Dios siga siendo Dios eso es lo que nosotros necesitamos que Dios siga siendo Dios si eso se cumple entonces podemos decir que se está realizando esta perfección cristiana porque uno se da cuenta que este árbol tiene que seguir creciendo y tiene que seguir creciendo nuevas virtudes pienso que ahí tenemos una idea de conjunto creo que ahí tenemos una digamos un panorama de lo que es la enseñanza de Santa Catalina de Siena entonces pues damos gracias a Dios por este compartir gracias también a ustedes por estar aquí y que estas enseñanzas que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra amiga hermana y madre Catalina queden profundamente grabadas en nuestro corazón terminemos dando gracias a Dios dándole alabanza y gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hasta próxima ocasión que Dios no te indiga gracias